¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con Ray Banos Legends Para no hacerlo mañana, que va a ser sábado Y mi primo se acaba de cambiar de apariencia Skin de apariencia Los que sepan de Minecraft van a hacer skin Los que sepan de todo va a hacer apariencia ¡What! ¡No! ¡Oh my god! ¡No tengo ni idea! ¡Ah! ¡Tengo ni idea! ¡Ay! Tengo ni idea para esto Hay que bailar Hay que brincar de eso en la cara No pueden exactamente la cara, no Aquí dos, exacto ¡D! ¡Yup! Vamos por acá ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Pero ya la rescato yo! ¡Yo la rescato! ¡Un poquito! ¡Ay, me cae! ¡Ché! ¡Ahí sí! ¡Listo! ¡Ay, Dios! ¡Aguas aquí! ¡Para un perro! ¡Bua! 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 ¡Oh! ¡Bua! 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 Esto va a ser peligroso o indomable ¡Vete! vete oh my god que se pasa a morir olvídalo morir morir ok vete es hora del agua no lo voy a pedir brinca brinca me la juego me la juego listo vamos mira que se esta bañando ok eso fue gracias a lo de dentro de la cabeza gracias con cuidadito vente anda eso es para otro dia mira un angelito ay ay que te has jugado ahi vende aqui vende aqui guapo vende 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 ¡Suscríbete! ¡Es que es que es un super mensaje! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Me lo ven que hay algo! Eso creo ¡Ah! Ya me lo veo ¡Vámonos! Se ven que estamos un poco callados Es que se nos olvidó que estamos en... ...en...grabando Y pues ya está, ¿no? Hablos comentado sobre... ...especial Halloween Sí, vamos a hacer un especial Halloween Nos lo vamos a revelar Esperemos que... Bueno, ustedes lo vean Porque sí, o sea... Uno para hacer un video es... O sea, cuesta trabajo Y de por sí, o sea... Tener que... Algunos vas a tener que editarlo Algunos vas a decir Yo no edito videos Porque... Yo no estoy en computadora ¡Te salvo la vida! ¡Oy, corre! ¡Ah! ¡Pervate tú! ¡Pero ayúdame! ¡Oh! ¡Ooh, oh my god! ¡Ooh! Amérg�... ¡ agile! ¡Tenés que correr! ¡Ah, guau! ¡viei cachen! ¡Oh my god! ¡Okey, qué hace esto! ¡Aaah! ¿Una broma? ¡Ah! ¡No! Espero que estés listo ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Ok! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo lo hago! ¡Bueno! Nos faltó la reina y otra y otros dos tipos más bien dichos 5 o 6 minutos aproximadamente 6 minutos pero no es bien yo tengo muchos corrales para calmar mis ansias de 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 jugar así que si están oyendo algunos de los sonidos es porque ¡Ah! Tengo ocho corrales en la mano ¡Siento igual! ¡Vamos a otro porqué! ¡Ahora no lo da! ¡No me agarro nadie! ¡Venga! ¡Aguas! ¡Oh my God! ¿Es en serio? ¡Ey! ¿Por qué yo tengo el corazón de veras? Si nadie lo había agarrado ¡Oh my God! Esto no me gusta ¡Espera! ¡Ahora sí! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Es pesado! ¡Corre! ¡Corre! esta presión es para ser halloween pero sin el halloween vente, corre, corre por la, por la, esa cosa pues friegao corre oh my god ¿es en serio? oh ok, voy a pasar oh 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 que, que, oye tiene que ser peor no oh 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 en todo en todo en todo en todo no solvete Espera, yo muero Mira, yo voy a morir Y te voy a activar esas cosas, ok Ok, otra vez Ok, espera, yo muero Una, dos, tres Rápido Pégale Hijo de eso Bruda Si, a ver Transición y regresamos Bueno chicos Al parecer Simplemente tenemos que pasar esa parte Y pues ahí está, ¿no? Pero miren ¡Muerense! No es porque es la parte en la que le pegamos Bueno chicos Hasta aquí dejamos el gameplay de hoy Así que denle like, comenten y suscribanse Para no perderse ninguno de nuestros videos O mis videos más que nada Pero bueno Yo hago más videos solos Pero Suscríbanse simplemente Y déjanos a cabo con los comentarios ¿Qué bien que jugamos? Tenemos Raimon of Legends Call of Duty Ghost Halo Reach Halo Wars Perfect Dark Zero Bueno, eso yo lo jugaré Watch Dogs Minecraft Asyncred Rojas Asyncred 4 Black Flag Dago Batman Y Asyncred Relation Estoy cansando de decir todo esto Así que Adiós amigos Ah No, no, no Ah, una cosa más Una cosa más Para final Bueno, les mencioné Haciendo unas O garras O algo Lo puse Estoy creando un nuevo canal Para poder hacer directos Eh Eh Poder hacer Editarlos Y cosas así Así que Ya les informaré más Luego Y mañana especial Halloweenense ¿Ya? Así que No se lo pidan Adiós chicos Chao 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 ¡Gracias!